La unidad educativa mixta primero de octubre efectuó minga de limpieza donde colaboraron padres de familia y docentes del plantel. La licenciada Rosita Ramírez, directora del plantel, nos brinda más detalles. Estamos aquí nosotros realizando esta minga de limpieza de adesentamiento de las instalaciones de la institución, escuela primero de octubre. Yo quiero aprovechar este medio para agradecer de todo corazón a las madres y padres de familia que se han hecho presentes a llamado. Ellos con su responsabilidad que les caracteriza con el amor propio a sus hijos. Ellos están aquí presentes dejando a un lado toda responsabilidad, toda actividad que tengan, dejando a un lado todo eso. Ellos están aquí haciéndose presentes porque saben que es corresponsabilidad con ellos también. También el aseo y el mantenimiento de la institución. Entonces muchísimas gracias porque ellos están aquí con esa voluntad también que les caracteriza. Es grandiosa la colaboración que siempre nos está dando. Yo quiero agradecer públicamente a nuestro gran amigo el señor Manuel Aponte, comisario ambiental, que él siempre está aquí colaborándonos cuando hay las mingas de limpieza. En todo momento, basta que uno haga el llamado por teléfono y él está ahí inmediatamente. Y lo más bonito que él, o sea, con esa voluntad, esa responsabilidad, ese cariño de servicio a la comunidad, él siempre, yo de mi parte, muchas gracias, mi querido amigo Manuel Aponte. Dios le pague y muchas bendiciones para usted. Personas así, con ese carisma, con esa voluntad de servicio, es lo que se quiere, pues ojalá en todas las instituciones públicas. El día miércoles 18 de abril, nosotros estaremos, si Dios lo permite, estaremos inaugurando el año lectivo 2018-2019, siempre pues pidiendo a Dios que nos dé muchas bendiciones, salud, fortaleza, sabiduría e inteligencia para dar lo mejor de nosotros como maestros, como educadores a nuestros niños, a nuestros queridos niños y pues siempre al servicio de la comunidad. Nosotros hemos estado en reuniones preparando todo lo que corresponde para el inicio del año lectivo, documentos, todo, así también, pues como usted lo está observando, la limpieza, cada maestro también se ha puesto la ropa de campaña y todos estamos trabajando con ese cariño para nuestros niños. Desde la Escuela Fiscal Mixta, primero de octubre, con cámaras de Jorvi Ramírez, reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!